Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre será Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya Gracias por ver el video. 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 Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte. Cien más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio. Y colgarme el premio de tu sonreír. Vamos por ti están tocando este vals del amor. Y colgarme el premio de tu sonreír. 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 L routes de tu sonreír. Y colgarme el premio de tu sonreír.